¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a My Collector. Yo soy Rick y el día de hoy junto con mi amigo Edgar, como ya saben que es costumbre en el canal, vamos a abrir de nuevo, pues, las latas de Team de esta vez de edición 2021. Y estamos muy emocionados por abrir esta vez, la verdad es que está muy muy cool. Y estoy muy emocionado porque vienen cartas bastante caras y otras bastante útiles, entonces, es algo que simplemente estoy ansioso por abrir. Y pues nada, les voy a decir rápidamente cómo se ve la lata. Aquí podemos ver que es parte de la lápida de nuevo. Tenemos aquí al mago oscuro y el blue eyes en un enfrentamiento muy épico. Y pues lo demás se ve prácticamente como las ediciones, pues, pasadas, ¿no? Que es prácticamente dorada con detalles negros y, pues, los símbolos, obviamente, egipcios. Así que, bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a abrirlas. Y, bueno, aquí estamos, vienen nuestros tres paquetes. No sé cuántos tiene cada uno, pero vamos a verlo. Y empezaremos con el primero. Estoy nervioso. Deseame suerte, Edgar. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Empezamos desde atrás. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ok, tenemos basura. ¡Ah! ¡Oh, shit! Ok. Vamos a verlo rápido porque tenemos tres este año, entonces. Dame algo foil. Quizá bueno. Tenemos la catapulturtuga, que es un poco inócrita todavía, pero bueno. Destruir llama, ok. Ok. Buena regresa, pero creo que no es de las impotentes. Tecumatica Nexus. Una Shadow. Y lo demás es raro y común. Y la última es una Reduce Gear. Me gusta el arte, esa no sé por qué. Ahora sí, vamos a ver el segundo paquete. Esperemos que pague algo. Bueno, ahora sí lo vamos a ir de frente. Acabo que... Ok. Pasamos con esta. Esta está muy tierna. Gukki. Luego Chalker. Gukki. Y aquí veo una trampa. Swedish Portrait. Phantom Knights. Eso es... Sí, creo que eso es bueno. Tenemos Shadow Kunstrot en esta nueva rareza que está muy bonita. ¿Cómo se llama esa? Esta rareza. Prismatic, ¿no? Ok, Prismatic está muy bueno. Pink Beast otra vez. ¡Ah! Esto es bueno. Sí. Ok. Y lo demás, pues... No nos importa. Ok, último sobre. De mi pin. Dono algo bueno, dono algo bueno. Ok. 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 Reality Controller. Virtual War. Está bonita. Open Spirit Gates. Me había emocionado cuando vi lo verde. Y... Virtual War también. Es todo. Bueno, no estuvo tan mal, pero tampoco tan bien. Así que... Vamos con los siguientes. Ok, aquí estamos de vuelta. A mí esta vez me toca abrir dos latas. Porque esta vez sí, el presupuesto sí alcanzó. Entonces, esperemos tener suerte. Tenemos esto. Sí, ahí está. ¿Qué es lo que llamas? Vamos con esto. Vamos con esto. Ah... la chadol esta es muy buena y una wendy, esta bien ya todo lo mas es casi basura para armar un deck ok segundo 2 de 6 esta chadol es muy buena si es vendible perfecto ¿lo cual? es casi igual pero son monitos de tierra sirve esto super heavy samurai mas o menos un analyzer es muy buena un nexus si un falen orafas a lo mejor se pone bueno este filter wall y basura casi basura a lo mejor si se puede sacar algo de terrible tercero vamos he tenido un poquito de suerte pero tiene que haber mas 3 de 6 un final step infernoble dark blood octovision dragon tengo 2 comunes este si lo voy a usar otro dietron una dragon mate una dragon mate y esta esta mas o menos no le leo bien ah es fusion del falio ok todo lo mas basura no 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 si ya leí la bala segundo team la tercera de hoy la tercera team de hoy esperamos tener mas suerte un resonator un resonator dipsy otro drytron vamos a ver otro super heavy mmm ah una blue esta no se quien es y otro discus ah casi el mismo software este esta medio servido ok quinto de 6 necesitamos suerte necesitamos recuperar esos billetes pa cenado hoy curse of dragon un elfi un analyzer otro octovision un guard un ah es una dice sagrada si dice sagrada genial una charmer y dogmatica adine no nos interesan las dogmaticas tal vez se puede poner o ya lo tengo super pero se ve bonito ok es el ultimo esperamos tener suerte y sacar esa una cross all disseminated y si no mínimo algo de blue eyes un zeus la trampa ah de estas ya tengo foil a ver si sale esto panda infernoble show summoning beast esto fue cuando salieron los los estructuras de los de los bestias bueno pues hacer la impresion titano ciber no se que es esto mira esta muy bien tal vez lo use y la ultima ultra que esperemos que sea algo chido ah ok go eso sable si la punta de gente ahora mas una handrap ah basura tal vez funcione y ya se acabo chale ok este es como el mini recuento de lo que nos salio en tres latas yo digo que de lo mas importante es esta shadow skin yo digo que si se va a vender rapidito continuo una cross ship que tal vez me quede un gaia una fusión gaia podré la manera de usarla y esto si esta muy extraño una lulu de los virtual world una brega main show la girlsmover parlan barbas una fusión una wendy una ariel sin cross emancipator unas cartillas dogmatica una charmer show summoning beast que pues es otra impresión otra vez de igual que este del estructurado ahi si quieren jugar hoy noctovisions voy a cambiar los míos que uno con mis saliendos unas analizer unos poquillos drytron unos super heavy samurai que no tengo video donde salieron y esto es lo que saco jovani otra lulu una shadow construct un fractal una cosilla del ritrogo el campo de los de los de las bestias divinas una grave digger strafford que tambien esta muy buena un ariel una domactica este pactum knight que tambien esta muy bueno un retron y un poquillo mas y bueno esto fue todo por nuestra parte espero que les haya gustado los invito a like suscribirse muchísimas gracias por ver y hasta luego hasta luego korea korea y y y y